...de aparecer, hoy ha sido su noche, tiene un corazón grande, la pelota lo sobraba, le metió un cabezazo a Ángelo que vuelve por sus fueros, Enríquez preñando la red, Enríquez, Chile de gana gana, Chile se acerca a semifinales acá en Turquía. Que grande va esa, que pelotazo que mete a la espalda de los defensores de gana para la aparición justa de un hombre que francamente no tiene mierda si le diga justo.